¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz Porque pasan las fechas de mis fiestas ahorita Que es Halloween Entonces... Te voy a adelantar el disfraz Para el mejor día Y te voy a enseñar dos disfraces Adivinanos de que no Son de los que soy yo todos los días Son para niñas, eh Uno de unicornio, como pueden ver Y para el unicornio también Un pollito blanco Espero que esté blanco, eh Y... Uno de hada Y necesitar una flor de hada Esta fue la primera que encontré Entonces se la voy a poner Y listo, ya está listo No, no es cierto Para los dos voy a necesitar un pollito blanco Y para la de hada Necesitar una falda feriada Como la de hada es azul Pues yo tenía una falda azul Sí Sí, no creo que no Te aseguro que quedó muy bien La mía por aquí, viejita Eso que no jodí no podía Y la de hada Ay, la de hada Ay, perdón Bueno, más bien la de... Este que se llama... Unicornio Y eso me gustó mucho Se me va a necesitar una falda de color unicornio O un color claro Como yo no tenía de esas faldas Mmm... Bueno, hay que necesitar una de estas Peri, peri, peri Y como yo ya se lo tengo un shortcito Bueno, bueno Y eso es todo lo que necesitan Y... Tiene que ser más o menos de este tipo Si también tienen una Pero con... De esas que... Está bien No importa Como yo la tengo Ustedes la pueden tener Así como ustedes la tengan No importa El chiste es que les quede Te recomiendo que te quede la... Las dos me quedan igual Entonces no hay problema Entonces... Por favor Sigue como más fácil esto Si no tuviera una hermana Desastrosa Les voy a permitir Que esta fue la que más me costó conseguir La venden a la papelería Pero como es de mi hermana Ya tengo un espejo Perdón si tengo una línea Y tengo unos ojos más grandes Que me pusieron de línea a dos negros Dum, 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 dum Una... No importa Que se dice No, si no importa No, 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 no Este tiene que quedar bien También como no tenía de esas... Me voy a estar rompiendo Que triste Este es miel Dum, dum, dum Uy, ya no me quede fin Y bueno, te los voy a enseñar Como no te va a quedar el... Sueras... De hada Vamos a ver si queda bien O sea... O sea... Si yo no había pensado con un hermana No me costó que mi hermana Y yo... No lo esperamos Se quedó que mi hermana Que ella viaja con un hermoso El antiguo ganador es el antiguo ganador de cantores de aquí. El antiguo ganador de cantores de aquí. 30 minutos después, media hora más tarde, 40 minutos más tarde, la estrella de la mano jugada. Ahorita ustedes dirán, apúrate ya. Espera, ¿dónde estás? Tíriín Eres! Ok, no es me siento. Ok, chicos. Yo creo que le estoy en el medio, ¿sí? Pero... ¿Cuánto es fácil que vaya a pensar con ella? Vale, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el aporte? Yo lo fui. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Ahí está. Como pueden ver, quedó muy bien. Pensé que iba a quedar mal. Ustedes pueden ponerse el maquillaje que se me quiera. A mí me quedó así, este ya va. Ay, está al revés. Solo falta su varita mágica. Tengo la magia de cortar plantas. No, no, no. A cualquiera que se me acerque. Soy una hada malvada. ¡Ja, ja, ja! Esto es muy bonito. Así te queda este hermoso. Serás de hada. La, 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 la. Ya te puedes ir a pedir dulces. Te recomiendo que tengas unas balerinas de ballet. ¿No son unas de ballet? Entonces te vayas caminando. Para que te quede súper bien. Ahora el de mi carna. Ah, este me gustó mucho. En este no me va a tardar. Lo prometo. Tinky Promet. Tinky Promet. A ver, contenme. Solo tengo 20 segundos. 10. 10. 10. 12. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 3. 5. 4. 3. 2. Ya acabé. Si te trataste de ver. Wack. Ahí está. Este fue el que me gustó. No sé por qué. Me veo casi igual. Mee. Son y con eso como. Me vale la comida. Y esas como de. Y esas son como de. También puedes hacer la misma falda. Pero yo te recomiendo más la floreada. La comida que es. Tch. 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 Y bueno chicos. Como ya es Halloween ya me voy. Si he estado pasando casi todo el año con este. Ay. Vestido. Tch. Tch. Oye que buen disfraz. Pensé que no iba a funcionar. O sea te verás que no se guarda como tú eres. pero seguro a ustedes les ha quedado hermosos creo que si hayan cantado este video denle like, suscríbanse, por favor a ver soy un icono que esta rodando por favor suscríbanse mamá roja este listo, yo soy mi hermana ahora, ¿puedes encontrar mi corazón? no suscríbanse y como que para hacer la hada o comenten en los comentarios si quieren que haga que es mejor, hada unicornio, comenten los comentarios yo digo pelicornio en cambio es la hada como más ruda así, creo que me voy a esforzar de hada suscríbanse suscríbanse estoy cortando mi tabla suscríbanse suscríbanse soy una de los próximos mensajes de verdad suscríbanse suscríbanse exacto suscríbanse suscríbanse like suscríbanse suscríbanse suscríbanse